Bueno compañeros, pues estamos aquí en un nuevo vídeo de, como os dije, de la construcción de la cabina casera en casa con una habitación que tengamos por ahí que no usemos pues ya se puede decir que está al 100% terminada solo faltaría poner el tubo ese, pero ahora mismo no lo voy a poner hasta que haga unas pruebas y demás e ir probando a ver como aspira y se puede ver ya todo rematado puertas, ventanas, trastores colocados aquí como veis tenemos ya unas piezas que vamos a probar a imprimar a ver como aspira nuestras torres y demás vamos a hacer unas pruebas aquí está primero antes de nada ahí como se ve ya ha cambiado la cosa un poquito ahí tenemos nuestras pistolas todas colocadas que son unas cuantas más los aerógrafos que faltan aquí tenemos nuestro cuadro, nuestro temporizador control de temperatura nuestros térmicos por si salta la luz o algo pero también tengo que decir que aquí la luz la estoy sacando de un grupo y no tenemos ese problema pero bueno por si el día de mañana tenemos luz o algo pues y todas las bombillas las manos están ahí grandes son todas de bajo consumo así que tampoco tenemos problemas de sobrecarga aquí pues como veis el racón rápido de conexión con nuestro filtro trampa de agua con su pulgador para pulgar el circuito para que no haya gotas de agua dentro otros artefactos que te puedan estropear el trabajo aquí tenemos ya nuestro bolletito como dijimos para hacer la mezcla de pintura tener nuestros botes y tenerlo todo aquí colocado que no lo tengamos por ahí turreado por medio dando bandazos por lo menos lo tenemos aquí colocado siempre lo tenemos más organizado unas pocas herramientas que no hace falta para limpieza de pistolas, desmontaje y todo lo que nos pueda servir aquí son los vasos de mezcla típicos si no lo conocéis pues son los que no lo conozcan vasos de mezcla tienen las cantidades y las proporciones 4-1, 3-1, 2-1 si alguien no sabe las proporciones se compra esos vasos y ya pues la marca del fabricante que le especifica aquí la cantidad pues no tiene más que seguirla y ya está aquí os muestro la imprimación que vamos a usar de besa primación gruesa acrílica con su catalizador muy importante la mascarilla con sus filtros previamente cambiados que se la hemos cambiado lleva carbón activo por dentro la hemos limpiado un poquito la hemos dejado presente también tengo otra de repuesto por si le pasa algo porque la mascarilla es lo más importante por aquí tenemos como dijimos un armario que he encontrado por ahí que tenía que nos servía que ya le daré un pintadito le he dado un lijao porque la pintura se le caía y soltaba muchos pizcos le he tenido que dar un poco de repaso de lijao y aquí como dijimos pues tenemos nuestra pintura aquí toda organizada nuestros vasos de mezcla los cuatro botecillos que vayamos usando los aerógrafos con sillas así en la cinta le damos nuestro aerógrafo de doblación un aerógrafo que está muy bien para nuestras reparaciones tengo también otro por ahí que no sé ahora mismo de esta ahí lo tenemos ahí también lo tiene de estantería también tiene una pequeña luz ahí por eso no sirve para algo y apagamos las otras luces esto es un producto que vamos a usar para los plásticos para darle antes de echarle la imprimación le vamos a echar un poco de primer plástico para que tenga un poco de cuerpo y de base que se haga que se haga una buena adherencia al plástico también vamos a echarle un poquito de aditivo a la pintura de elastificante a que la pintura como es en plástico os recomiendo que la uséis si no la podéis usar pues ya ustedes pero lo recomiendo en plástico porque el plástico es más el plástico este fino elástico tiende a doblarse y a comparse y a deformarse y la pintura pues se puede cuartear, rajar y levantarse y más si no tiene una buena adherencia de base y si la pintura pues previamente no está elastificada aquí vemos ya tenemos también unas piezas aquí puestas esto no viene muy bien porque es un para colocar nuestras piezas y es una barra giratoria la podemos poner nosotros a donde queramos podemos poner ahí podemos poner aquí según donde tengamos las piezas y tengamos que darle una mano a otra pues bueno nos viene muy bien yo ahora mismo la tengo puesta aquí fija porque es más o menos donde quiero que donde voy a tener las piezas para que extraiga los extractores lo máximo posible también dejaremos la puerta abierta porque esto en primación tampoco va a entrar mucho polvo porque está todo limpio y como ha llovido y eso pues no hay mucha humedad aquí como veis pues los extractores tenemos su funcionamiento le hemos puesto una cajita aislada de la humedad y de todo con sus botones para que ande uno ande el de arriba ande el de abajo y vamos aquí andan los dos y aquí para se para también nos falta alguna barrita de otra para tener un poquito más de claridad me tengo que decirlo por eso tengo esa bombilla grande mientras porque entra a perigo las barras que me faltan pues así así va bueno yo creo que está ya 100% terminado me queda que rematarle unos plintos que le voy a poner para poder poner un plástico en el suelo para que la azulería pues no se ponga negra ni nada ahora le voy a poner una sábana o un plástico que tengo por ahí para tapar el suelo ahora para la hora de imprimar bueno yo creo que se ha quedado medio decente ya habéis visto que sobre todo lo que os dije siempre os lo recomiendo sobre todo para para pinturar el agua usar lo menos que podáis la pintura al disolvente pues es muy tóxico y hombre aunque tenga bastante extracción pero tampoco tiene un buen sistema eficiente como el que lleva una cabina de extracción pero bueno tenemos dos extractores industriales bastante grandes le hemos puesto aquí su filtro para que de pelón para que no se llenen los ventiladores porque cuando se atranque pues no tenemos que quitar las puntillitas cambiarlo sustituirlo por otra plancha y ya está y así pues nos va a garantizar la vida de los motores mucho más tiempo porque si lo dejamos que la pintura se incruste dentro de la hélice del motor y demás el motor pues tiende a frenarse a recalentarse y no nos va a durar pues mucho tiempo la ventana como dijimos para que entre una claridad por aquí también para airear la habitación un poco tengamos que abrirla ahí nuestro caño como dijimos tenemos que regar o lavar alguna pieza o regar la cabina o algo para quitarle el polvo pues ahí tenemos nuestro nuestra salida de agua y poco más yo creo que ya lo he mostrado todo ya os mostraré ahora unos vídeos imprimando y demás a ver cómo va la cosa y luego pues también os iré mostrando cómo va el proceso de pintado de las carcasas de esta moto que es una senda ya hemos pintado varias motos antes también yo me dedico a pintar lo que vaya saliendo porque yo era albañil como se acabó me metía la pintura poco a poco poco a poco poco a poco y al final pues me he ido metiendo en el mundillo y la verdad que me ha gustado como no hay otra cosa pues nos hemos fabricado la cabina ya había pintado bastantes motos y piezas que me iban trayendo y ya pues he decidido montarme a algo más sitio que esté limpito que no haya mucho polvo nuestros ventiladores nuestra luz todo el sitio habilitado para para el efecto así que aquí aquí como veis nuestra pistola también el desopla este compresor ya lo tenemos enganchado allí y nada bueno ya ahora si si a alguien le interesa pues mostraré también un poquito como se hacen las mezclas de la pintura acrílica de automoción o sea que le interesa y eso y lo que os he dicho antes siempre que podáis acostumbraros a buscar pinturas al agua que son menos tóxicas se lavan con agua se diluyen con agua las pistolas las lavas con agua no tienes que gastarte un dinero muy elevado como vale un bote de disorbente solo para limpiar y diluir las pistolas porque es bastante caro o sea si limpias cualquier trabajo de pintura pues siempre nos va a salir un poco más más caro por la hora de los disorbentes y luego por lo que he dicho el tema de la contaminación de ustedes mismos que contamináis los pulmones con las pinturas así que por eso lo que he dicho usar siempre mascarilla tener siempre los filtros cambiar recientemente revisarlos muy a menudo la habitación donde pintéis que estén lo más ventiladas posible sus extractores si podéis tener la puerta abierta mejor porque recordamos que esto no es la cabina de pintura profesional esto es una habitación que teníamos en desuso como recuerdo que la hemos adaptado para el efecto ya que todo el mundo pinta como yo veo en otros vídeos en cualquier lado donde se pone en cualquier sitio pues ya que nosotros tenemos una casa una habitación que no nos sirve podemos adaptarla a para esto para pintar para lo que ustedes si es posible le digáis al aerógrafo que para el aerógrafo esta habitación sería perfecta para pintar con aerógrafo que son pinturas al agua no desprenden mucho vapor y demás que es para lo que nosotros la vamos a seguir usando sobre todo voy a dedicarme al tema de aerografía son pinturas la mayoría al agua y ya está por eso pues lo que tengamos que pintar también pues como siempre pues también se pintará tomando las mayores precauciones posibles siempre para el tema de la ventilación bueno pues esto ha sido todo aquí he mostrado como ha quedado la cabina ya por fin terminada bueno la cabina la habitación de adaptada para para pintar no la cabina tampoco pero bueno ya todos nos entendemos aquí ya lo he mostrado como ha quedado todo espero que que os guste que os sirva de algo por si alguien quiere montarse algo parecido yo sé que hay mucha gente que le pega la pintura le gusta el tema de los aerógrafos siempre están pintando ahí en una habitación que no pueden llena de polvo de porquería pues aquí he mostrado como poquito a poco me he ido fabricando una habitación para dedicada a a la pintura solamente que no tengamos que estar por ahí quitándole a nuestras madres ni a la parienta ni nada a una habitación ni a la escena de pintura no estén dando la bulla siempre y todo lo que conlleva así que pues nada aquí lo he mostrado todo como va después mostraré como va quedando la cosa la las carcaza imprimada luego su lijado y la preparación ya para la pintura así que que ya está lo dicho espero que os haya gustado el vídeo que que os suscribáis a mi canal que vaya a tener muchos más vídeos de este tipo también tengo otro canal en el que muestro partidas de gameplay de ps4 como ya sabéis que también me conocéis por eso también he ido subiendo vídeos y tutoriales de reparaciones y cosas ya más para adelante cogeré y separaré los canales cuando tenga tiempo ahora mismo como estoy también con esto pues no tengo tiempo para todos entenderme que que tenga los los vídeos mezclados en el mismo canal pero es por eso sin que pronto lo iré solucionando y ya está me haré dos canales uno para una cosa y otro para la otra que esté todo bien organizado y ustedes buscáis mejor la información y cada uno que se se meta en un canal y no vea cosas distintas y no sepa por dónde vienen los tiros vale pues bueno por lo dicho dale a like si ha gustado el vídeo suscribirse si no queréis perder ningún vídeo relacionado con este tema o próximos vídeos como he dicho antes de los que vaya subiendo y ya está chicos con esto os dejo hasta el próximo vídeo